¡Veo un mover de libertad que arropa a las naciones! ¡Es un sonido que viene del cielo! ¡Freedom! ¡Se rompen las cadenas! ¡La opresión tiene que caer! ¡Declaramos en su nombre! ¡¿Cómo dice?! ¡Freedom! ¡Freedom! ¡No hay poder en la sangre de Cristo! ¡Hay poder en el nombre del Señor! Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder Veo milagros y maravillas En medio de la tempesta Generaciones de luna y canta Freedom Seguiremos anunciando Que cerca su venida está Que venga lo que venga Cantamos Freedom Freedom Cantamos con autoridad Freedom Lo dejará más Freedom There is power in the name of Jesus There is power in the blood of the Lamb Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre del Señor There is power in the name of Jesus There is power in the blood of the Lamb Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre del Señor Hay poder en el nombre del Señor Hay poder en la sangre de Cristo Escucho el sonido de avivamiento De corazón es rendido a tus pies Verás la respuesta a cada llanto Clamamos libertad Escucho el sonido de avivamiento De un corazón es perdido a sus pies Eres la respuesta a cada rato Clamamos libertad Escucho el sonido de avivamiento De un corazón es perdido a sus pies Eres la respuesta a cada rato Clamamos libertad Oh, 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 oh Oh, oh, oh Clamamos, clamamos Clamamos, clamamos Esa es el sonido de libertad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Clamamos libertad Oh 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 ohTF Oh 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 Theseагrama moš unut exploring Whatever is left Kondama oh 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 Kondama oh There is freedom Oh 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 Kvardiya moš unutassing There is power Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre del Señor Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre del Señor Clamamos libertad Declaramos libertad sobre Latinoamérica Clamamos libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad ¿Cómo dice? Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad ¿Cómo dice? Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad One more time ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad Se cae toda opresión en el nombre de Jesús Se rompe toda cadena en el nombre de Jesús El ciego puede ver, el cojo se levanta El que está deprimido queda libre Se va la ansiedad, se va la incredulidad Latinoamérica recibe libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad Allí hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Se sumergió en tristeza Y ese capítulo tiene que acabarse hoy Porque la Biblia dice que el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Y la Biblia dice que el Señor canta sobre nosotros Con cánticos de libertad Y canta gozoso No porque se esté riendo de nuestro dolor Sino porque Él sabe el próximo capítulo que viene Levantemos las manos al cielo Un minuto de intercesión como nunca antes Donde a la cuenta de tres levantamos nuestras voces Yo no sé cuál es tu país Pero comienza a interceder por tu país Todo el mundo Un minuto Hoy se quebrantan las cadenas Se levanta una ola de libertad Las naciones abren sus ojos Y vuelven a ti Jesús Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Fuego del Espíritu Santo Uno, dos, tres, clama Tú eres tu Dios Tú eres tu Dios Se caen las cadenas Clamamos libertad en el nombre de Jesús Ooooo Queremos un partner del Espíritu Queremos un manter del Espíritu Como nunca antes Vegas O Camamos libretario Camamos libretario Camamos libretario Trabamos sin libertad Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre del Señor Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre del Señor One more time Hay poder en la sangre de Cristo Hay poder en el nombre del Señor